Hola amiguitos, yo soy Guardadito, cuenta cuentos del Tour Prensita y de la sección educativa de la Prensa Gráfica Y hoy estamos rodeados de amigos pero muy muy especiales Así que vamos a presentar a un gran titiritero salvadoreño, José Amaya Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy José Amaya, director de Oceloteatro del Salvador Y aquí estamos con nuestro amigo, yo soy Tío Conejo, ¿cómo están todos? ¡Qué alegría mirarlo! Prepárense porque hoy vamos a hablar de títeres, vamos a hablar de un festival súper especial ¡Quédense con nosotros! Bueno, inicié en 1980 cuando vi los títeres por primera vez en mi vida me llamaron mucho la atención Me gustaron, comencé con ellos y lo que me llamó más la atención es que a través de los títeres podía llevar mensajes educativos a los niños Pues, ¿por qué es importante ver títeres? Primero porque nosotros los títeres somos bien bonitos ¿Qué? Espera un momento, esa enfermera tenía razón, soy, soy, soy guapo Segundo porque a través de los títeres los niños miran historias de todas temáticas Y lo más importante, que se divierten y aprenden mucho con nosotros los títeres Sí, hay un personaje, se llama Philos, él canta canciones para los niños Y hace la interacción, ¿verdad? Los niños también cantan con él Vengan a ver mi gran, a que es hermosa Vengan a ver mi gran, a que es hermosa La gallina le hace así Bueno, para hacer los títeres pues pueden hacerlo de botellas plásticas Les ponen papel maché y luego los pintan Pueden hacer títeres también de calcetín De diferente forma Y luego las historias se las van inventando Si los niños son buenos para inventar ¿Verdad niños que ustedes inventan? Sí Segundo Festival Internacional de Títeres Fit o Celón Que se va a desarrollar del 1 al 8 de octubre Y es para todos los niños Así celebramos los 40 años de Celón Teatro Y también el Día de Ustedes, los niños y las niñas Vamos a tener grupos invitados de varios países De España, de Perú, de Nicaragua, Guatemala, de Cuba ¡Ja! Va a estar bien bonito Un montón de obras que van a ver Y un montón de títeres para los niños ¿Quieren que por favor, tío Conejo, nos despidamos como cantando para los niños y las niñas? Ay, sí, claro que yo quiero cantar para los niños Una canción que dice así Oh, vengan amigos, vengan amigos Vengan, vengan, ven Oh, vengan amigos, vengan amigos Vengan, vengan, ven Vengan a ver mi granja Que es hermosa